Mi posición sobre cualquier tipo de relación o contacto, diálogo o negociación con un partido como Junts o Puigdemont, con un partido que, por cierto, tiene unos diputados que han jurado en falso la Constitución, que han accedido a sus cargos desde nuestro punto de vista de manera ilegal o al menos de manera ilegítima, pues es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Y cuál es nuestra posición? Pues la del presidente del Partido Popular en Cataluña, que es la misma que la de nuestro líder en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, y secretario general, la de que Junts no es un interlocutor válido y que nos tendrán que explicar, en realidad, cómo es posible, con la Constitución encima de la mesa, con el respeto a la legalidad constitucional y a la igualdad de los españoles, establecer cualquier contacto de esa naturaleza. Nos preocupa también la posición del presidente del Partido Popular en Andalucía, prácticamente pidiendo café para todos y diciendo que se pueden explorar vías de una mayor descentralización para contentar al Partido Nacionalista Vasco siempre que se lo den a todos. Parece que aquí son pocos los que miran por el interés general.